No obstante, el primero en reclamarle a la directora del Fondo de Vigilancia fue el concejal Javier Palacios, quien terminó admitiendo que las empresas de su hermano eran contratistas del fondo. Julián Martínez. Silvia, según un general que conceptó sobre los contratos con las empresas de la familia del concejal, podría haber un carrusel de la contratación. El debate de control político a la gerente del Fondo de Vigilancia, promovido por el concejal Javier Palacios, terminó concentrándose en si las empresas de la familia del concejal tienen o no intereses en la contratación del Fondo de Vigilancia. El señalamiento lo hizo la concejal progresista Angélica Lozano, luego de que el concejal Palacios le dijera que renunciaba si una de sus empresas tenía contratos con la administración distrital. Concejal Angélica, ahí se la pongo, le pongo ese papayazo. La concejal respondió. Exótico, el Javier Palacios me dice que renuncia. Palacios insiste en que sus empresas no tienen vínculo con el distrito. Las empresas de mi familia son manufacturas ROS y manufacturas del MIP-SAS. Angélica Lozano volvió a indagar. Alberto Alexis Palacio Mejía es familiar suyo, su hermano, y él no tiene empresas que contratan con el distrito. La empresa a la que se refiere la concejal es Inversiones DERCA, que al parecer sería el hermano del concejal Palacios. El brigadier general Gustavo Álvaro Porra Zamaya, quien como director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conceptó sobre la relación de Inversiones DERCA con las otras empresas de la familia del concejal Palacios y el carrusel de la contratación. No queremos llegar a pensar que al interior de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares se está siguiendo presuntamente el mismo ejemplo bochornoso del carrusel de la contratación en el distrito, porque siempre son los mismos contratistas, manufacturas del MIP, Inversiones DERCA, manufacturas ROS, los cuales son todos una misma familia. De la Vega asegura que el concejal Palacios no tiene contratos con el distrito.